Bienvenidos una vez más a la información del pronóstico del tiempo, gracias por sintonizarnos, nos vamos rápidamente a temas importantes. Las lluvias en el territorio mexicano, se ha desarrollado desde la jornada de ayer la depresión tropical número 10, en vísperas de convertirse en la tormenta tropical, llevaría por nombre Ingrid, y la última ubicación de esta madrugada, durante las 4 de la mañana, es 335 kilómetros al este sureste de Tuxpan, Veracruz, con vientos de 56 kilómetros por hora, rachas de 75, avanza hacia el oeste con velocidad de 6 kilómetros por hora. Lentamente el día de hoy y el día de mañana estarán arribando, acercándose a las costas, para que según la trayectoria original o actual, se esté impactando en la parte de Tamaulipas, en la zona costera, durante el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes, y estas condiciones, al llegar rápidamente a las condiciones justamente de la parte continental, se rompen o degradan, y es así cuando se extienden. La influencia alcanza a Texas, la parte del noreste, la zona de oriente, hacia el sur y el sureste mexicano. Sin embargo, también existe otro tema importante, frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, al sur de México, existe una perturbación tropical, la cual combinándose con toda la influencia de esta depresión, impulsan aire húmedo e inestable, justo al interior del país, en la zona del sur, hacia oriente y sureste. Cientos de milímetros de acumulación en precipitación, de registro de lluvias, además, por supuesto, inundaciones, deslaves, potencialmente por las recientes precipitaciones de días pasados. Ahora se mantiene este desarrollo que puede llamarse INIC, cuando se convierte en tormenta tropical, las condiciones permiten, obviamente, tomar todas las recomendaciones y seguir todas las recomendaciones de autoridades que estén pendientes de lo que pueda suceder. En cuanto a las lluvias, no hay que dejarlo pasar por alto. Y nos vamos ahora a los detalles de temperaturas en la Ciudad de México. Máxima de 22, nublado variable con lluvias, y finalizamos esta semana. El fin de semana esperamos precipitaciones para la tarde o para la noche, además, temperaturas templadas. Y en el próximo lunes esperamos, quizá, que la temperatura se pueda moderar, esto hacia los 19 grados como máxima. 31, en la Ciudad de Monterrey, nublado variable con chubasco, tormentas eléctricas, condiciones que se esperan que se intensifiquen en cuanto a la cantidad de lluvias, en cuanto a la intensidad de lluvias y, sobre todo, el tiempo que se mantengan presentes a partir del domingo. Se generalizan de forma continua el lunes y, por supuesto, la cantidad que se esté registrando será significativa. 27, perla de tapatía, nublado variable con lluvia, tormentas eléctricas máximas, forma ligeramente cálida, hacia un ambiente templado, agradable ya durante la tarde, mínimas frescas. Parte centro occidente y sur, nubosidad variable, chubascos, tormentas eléctricas, se concentra en la inestabilidad para el sur mexicano. Valores de 31 en playas o en las partes costeras como Acapulco, Huatulco, 26 en Oaxaca, 25 en Tlaxcala, 30 para el área de Cuernavaca. 27, león medio nublado con lluvia, actividad eléctrica mínimas frescas, máximas de 27 grados centígrados. 21, en Puebla, nublado variable con precipitación, actividad eléctrica, condiciones de la misma forma, se esperan al menos durante el fin de semana. Y además en lugares aledaños como la zona de Toluca, 11 con 20, nubosidad variable, zonas también como la zona de Pachuca, se mantiene con esta posibilidad de precipitación y actividad eléctrica, además de que se incrementa la nubosidad durante este fin de semana. La zona de Texas se verá afectada por la inestabilidad que arriba hacia la zona costera del noreste, y esto al menos con una muestra de precipitaciones de forma importante, intensidad de lluvias acumuladas. Hasta el momento lo que se espera son chubascos para algunos puntos montañosos, máxima de 32 en Corpus. 35 en San Antonio, nubosidad media, 34 en Laredo, nubosidad variable, tormentas eléctricas y chubascos, intensifica para Tampico, máxima en los 29, 31 en Ciudad Victoria. Parte norte y altiplano, nubosidad media o parcial para Acuña, Pieraneras, tiempo cálido, 34 en Máximas, 25 en Durango, 23 en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis, 25 para el área de Saltillo, la nubosidad continúa. Sin embargo, es gradual como se va incrementando justamente toda la inestabilidad y el reporte de lluvias ante la llegada de este desarrollo hacia la parte costera. 28 en Tijuana, cielo soleado, condiciones próximas, agradables para las próximas jornadas de este fin de semana, incluso un panorama totalmente distinto. 16,28 en Ciudad Juárez, medio nublado con lluvia, tormentas eléctricas quizá se disipe de forma temporal la posibilidad de lluvia durante el fin de semana. 20,30 en Torreón, medio nublado, chubascos para hoy, tormentas eléctricas en montañas, el tiempo cálido, ligero, continúa para el fin de semana. Condiciones de lluvia para la zona de Chihuahua, medio nublado con precipitación, tormentas eléctricas probables, máximo hoy de 28, y los próximos días de fin de semana espero que quizá se pueda mantener aislada la posibilidad de lluvia en montañas o disiparse de forma temporal. Parte noroeste, lluvias en montaña, los mochis, culiacán y más atlante, temperaturas hasta de 34. 38 en Ciudad Obregón, 34 en La Paz y en la zona de Los Cabos. Hacia el oriente y sureste, atención por la intensidad de lluvias, atención principalmente la actividad costera por las marejadas y crónicas que se puedan estar registrando justamente hacia la zona de Veracruz, hacia los estados justo en la parte del sureste nacional. Temperaturas de 21 a 30, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, nubosidad concentrada, tormentas eléctricas, números o chubascos, intensidad de lluvias y desde luego condiciones de precipitación hacia Cancún, el área de Campeche y Chetumal. Así que el reporte del pronóstico queda desde Milenio Televisión.